Si algo nos presentaron los años 70s, fueron ideas muy locas, no solo en la vida diaria, sino que también dentro de los cómics, pues Marvel tuvo la gran idea de crear una historia donde la tía May era un heraldo de Galactus. Y sí, me refiero a esa viejita que se preocupa demasiado por su sobrino Peter, y que en otros universos se ha convertido en el Totten Arácnido de su tierra, o incluso en una versión de Carnage. Pero el día de hoy veremos más de cerca su versión cósmica. La tía May cósmica, o mejor conocida como Golden Oldie, haría su primera aparición en el cómic de Marvel Team Up número 137. Este número formó parte de una campaña llamada El Mes del Asistente Editorial. En este mes, los asistentes asumían el mando en busca de experimentar nuevos giros en las historias. Es así como surgió esta versión de la tía May siendo un heraldo de Galactus. ¿Pero qué sucede como tal en la historia? Pues resulta que la tía May se encontraba cuidando al hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, Reed Richards y Susan. La tía May y Franklin se encontraban en el circo disfrutando de un espectáculo. Sin embargo, Galactus se dirigía a la Tierra en busca de su nuevo heraldo, el cual sería nada más y nada menos que Franklin Richards. ¡Oh! Pero la tía May no iba a dejar que nadie lastimara al pequeño. Es así que cuando Galactus llegó y disparó sus rayos cósmicos, la tía May los recibiría en vez de Franklin, convirtiéndola de inmediato en un nuevo heraldo. Obviamente, la tía May por su naturaleza de ser un ser humano muy noble no buscaría planetas para alimentar a su nuevo jefe, sino que usaría sus nuevas habilidades para cocinarle, siendo este un poder muy curioso del personaje, pues creaba enormes productos horneados para alimentar a Galactus. Y no solo eso, sino que la tía May logró derrotar al devorador de mundos, dándole un enorme alimento que lo hizo tan pesado que terminó hundiéndose y explotando. Concluyendo así esta historia, si pensabas que la tía May era una simple viejita aburrida, pues ahora puedes pensar que es uno de los personajes más cool que hay.